Frente a la plana mayor del PRI Jalisco, José Socorro Velázquez y Mariana Fernández Ramírez tomaron protesta a la dirigencia estatal del Partido Tricolor, tras la renuncia del diputado Hugo Contreras y la regidora Tapatía Ángeles Arredondo. Al evento acudió el gobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval y dijo a los nuevos dirigentes estatales del Partido Tricolor la responsabilidad que tienen para encaminar a la militancia a la elección del 2018, escuchemos parte del mensaje que Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador del estado a los nuevos dirigentes del PRI Jalisco. Que nos encuentren unidos, hombro con hombro, dando la pelea con mucha claridad en los ideales que soporta nuestro partido y por qué queremos servirle a la ciudadanía, por qué queremos luchar para cambiar y transformar las cosas. Yo no estoy contento con lo que a diario pasa, porque a diario quiero cambiar y mejorar, ya le aspiro a más. Y así lo hago desde que me levanto hasta las últimas horas que me duermo pensando en cómo transformo el mejor futuro de nuestro estado. Y así es como yo le voy a cumplir a mi partido. Yo le voy a cumplir haciendo una buena administración y dando buenos resultados. Aristóteles Sandoval dijo que se deberá seguir con trabajos políticos sociales en favor de la sociedad, además de generar nuevas ideas para el bienestar de la ciudadanía. Al respecto habla Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador del estado. Que va más allá de solamente pensar en ganar elecciones, sino en cómo mejoramos las presentes y las futuras generaciones. Estamos destinando el recurso a quien más lo necesita. Por último Sandoval Díaz puso como ejemplo la muestra del trabajo que realiza en su administración, donde la prioridad son los jóvenes del estado. Porque reto a cualquiera en el país a que demuestre lo contrario de lo que voy a decir. Jalisco es el estado que más invierte en toda la república en sus jóvenes. Porque estamos decididos a que tengan un mejor futuro y un mayor bienestar. El próximo 1 de abril el presidente del PRI nacional, Manu Fablio Beltrones, tomará protesta a la nueva dirigencia. Las imágenes son de Jorge Álvarez, señal informativa, Henry Saldaña.